La PEC Blanca no sabe saltar. ¿Puedo unirme al Club de los Perdedores? No me importa qué hayas visto en el anuario. Todavía no somos un club organizado. ¡Ay, eso sí! Solo hay una razón para que la cocinera se ponga los guantes del horno. ¡La segunda bandeja con pizza de pa francés viene! Debes moverte rápido si quieres la que tiene dos pepperonis. ¡Oye! ¡Muévete! Debes saber que soy un ricachón. ¿Dónde están, pepperonis? ¡Ajá! Espero que sus asuntos estén en orden. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de Padre de Familia, temporada número 21. Episodio número 13 o el 14, si no me equivoco. No olviden suscribirse y dejar su hermoso, suculinto, delicioso, vigoroso y sexy le pasará traiendo más episodios de esta fantástica serie. Sin más preómbulos, por favor, démosle que esto seguramente esté súper good. Así que a darle, así dijo. A ver. ¡Cariño! ¡La escritura de la casa está en el cajón debajo del teléfono! Yo nunca tuve un comedor, ¿eh? Desde ahí empujar a esos estudiantes fue muy impresionante. ¿En serio? ¿Has considerado hacer una prueba para el equipo de baloncesto femenino? Acepté el puesto de entrenador en un intento de forjar carácter para mi próxima audiencia de divorcio. Pensé que ya estaba divorciado. ¿Lo estaba? Me estoy divorciando otra vez. No, ma. Este tipo tiene la peor vida de casarte, después divorciarse, después de vuelta casarte y de vuelta divorciarte. Creo que es mejor estar solo. Resulta que la primera golfa podría haber tenido razón sobre mi misoginia. ¿Ok? Hola, Stewie. ¿Qué estás viendo? Es el sitio web más glorioso de todos los tiempos. YouTube. Solamente espero que el sitio no se quede sin contenido, ¿qué ver? Sabes, deberías tener cuidado con YouTube, Stewie. Nunca sabes lo que va a aparecer después. Hay algunas cosas algo salvajes ahí. Como quieras, Boomer. Soy de la generación X. Brian, guarda... Yo también, no mames. Brian y yo somos lo mismo. Números atrasados de la revista de Costco. Se llama The Costco Connection y así consigo buenas ofertas en cruceros. Sí, solo te estás hundiendo más. Veamos, videos sugeridos para ti. Joe Rogan entrevista a jefe en pañales. Buenas noches, Luna. ¿Realidad o engaño? ¡Oh, escucha esto, Rupert! La verdad sobre las fiestas. Odio las fiestas. ¡Y me encanta la verdad! El 7 de marzo de 1999 tuvo lugar un levantamiento en la guardería Treehouse de Atlanta, Georgia, que expondría para siempre la verdad sobre la hora de la siesta. Lo más gracioso es que hay videos peores que este. Hay un video donde te enseña a dormir y otro video donde te enseña a despertarte. O sea... Harold Harvey Brockmeyer, de 3 años, se negó a tomar la siesta. No estaba cansado, pues había dormido 16 horas la noche anterior. De hecho, después de comer hizo una pintura con los dedos que, hasta este día, sigue colgada en la nevera de sus padres. Bueno, qué... gran... El hecho es que las siestas solo existen para oprimir a los niños pequeños y como una estafa para dar tiempo a los padres para sí mismos. Arroba BabyTruder1776. ¿Quién? ¿De verdad? Debo llegar al fondo de esto como un duro detective de policía. Jenkins, te voy a sacar de este asesinato. Estás muy cerca del caso. Está bien, pero... ¿Y si pudiera alejarme del caso? ¿A qué te refieres? ¿Y si pudiera no importarme quién mató a esa familia? Bueno, podrías quedarte en el caso, obviamente, mientras no te importe. ¿Que me importe qué? El ca... Genial. Vuelve al trabajo. ¿Qué mierda? What the fuck? O sea, el trabajo es encontrar al asesino, ¿no? Muy bien. Estoy. Hora de descansar tu cabecita. Aquí está tu biberón. Tu mami también va a dormir. Dulces sueños. Si fuera tú, tú y yo no haría esas cosas, ¿eh? Porque te puedes llevar una muy mala sorpresa. ¿What the fuck? ¿No están haciendo el delicioso, entonces? ¡No está durmiendo! ¡Ella está viendo viejas fotos de sí misma! Esto es exactamente de lo que el video estaba hablando. Ay, pero qué joven me veía. Ay, no es cierto. Ahora retuitea contenido patrocinado por Hoover para conseguir una aspiradora gratis. Ah, y ahora pasa de largo una recaudación de fondos para mujeres de Irán. Ni siquiera un like. Preparatoria Adam West. Ojito. Hola, Cuagmayer. ¿Qué haces aquí? ¿Una de estas chicas va a cumplir 18? No, Peter. Lo creas o no. En realidad me importa el baloncesto femenil de la escuela Adam West. Soy un fanático del deporte y me parece relajante estar aquí, ¿no? ¿Es en serio, Cuagmayer? ¿Me estás diciendo que de verdad te gusta este deporte? Sospechoso. O sea, no tengo nada de malo con el huelio, obviamente. Hasta yo lo jugué. Es entretenido a su modo, pero... O sea, es Cuagmayer. O sea, todos sabemos que este esconde algo. Solo yo y los chicos góticos que vienen aquí a ignorar activamente el juego. Y le dije... ¿Qué te parece mi cabello ahora, papá? ¿Qué te contestó? Dijo que me amaba de cualquier modo. Idiota. Esta podría ser la temporada del campeonato. Finalmente pondré la foto del equipo en Nopelvis. ¡Oh, Dios! No quiero adelantarme. No me importa nada de eso. Meg hará una prueba y Lois me hizo venir porque dice que soy su padre. Eres su padre. Muy bien, Griffin. Eres la siguiente. Inténtalo. ¿Se viene? Ok. Sí, no. Suficiente, Griffin. Supongo que me equivoqué contigo. Oye, Meg. ¿Puedo ver tu pene? Ella miró. Sí, ella miró. Ok. Me retracto de todo lo que dije. Vete al carajo. Es una maldita profesional, ¿eh? No mames. ¿Qué es eso? ¿Tienes los pies clavados al suelo? ¡Salta! Pues, muy bien. Estás en el equipo. Increíble. ¡Qué genial! Se los diré a todos en la cervecería, como al padre de Rudy. Cervecería Potoque. Mi hija entró en el equipo de baloncesto. Y una señora tuvo flatulencias al cargar gasolina esta mañana. Hay mucho, mucho que celebrar hoy. Preparatoria Adam West. Rápido, señoritas. ¿Dónde está la energía? Y eso pretendía ser un insulto. ¿Qué pasó con la Meg que vi en las pruebas? Nuestro primer partido es mañana y todo el equipo cuenta contigo. Creo que Meg solamente adquiere esa habilidad cuando está encabronada, ¿no? Hola, Meg. Dejan entrar a cualquier adulto extraño cuando sea, ¿eh? Sí, el gimnasio no es parte del campus principal, así que... Escucha, creo que sé cuál es tu problema. Te fue mejor en las pruebas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué era diferente? ¿Mis calcetines? Espera, no, no. Son los mismos. Tu padre estuvo aquí. ¿Crees que papá me ayuda a jugar mejor? Ayudar es una palabra más positiva que la que yo usaría, pero técnicamente sí. Cada vez que te interrumpió, tú jugaste bien. Quería demostrarle que se equivocaba. Bueno, ahí tienes tus espinacas, Popeye. Vaya, me estoy envejeciendo yo mismo. De acuerdo, iré al bar del gimnasio y compraré un vaso de pepsi dietética por 6 dólares. Ayuda al consejo estudiantil. Bueno, pues seguro que ayuda a alguien. Es una muy buena habilidad, ¿no? O sea, Meg solamente sabe jugar básquet cuando su papá lo está insultando y quiere demostrarle lo contrario. O sea... Bueno, complicado, ¿eh? ¿Qué pasa, pequeño? Soy Cory y hoy les voy a enseñar a navegar por la hueva oscura y socavar el estado profundo. Stewie, son las tres. ¿Y tu siesta? Se acabaron las siestas. Mis ojos están muy abiertos ahora y nunca se volverán a cerrar otra vez. ¿Qué te está pasando? Me han dado mentiras, Brian. Leche materna con vacunas y mentiras. ¿Qué pasa? Hace poco vi un video en YouTube. Ay, aquí vamos. Y demostró que la siesta solo las inventaron los adultos para poder hacerse los tontos. ¿Qué? Y ahí no se detiene. BabyTruiser1776 explicó que mis ojos no se quedarán así cuando los cruce. ¿Ya viste? Más despacio, Cory. Sí, hay algunas mentiras piadosas que los padres dicen a sus hijos, pero lo hacen por su propio bien. Sí, cómo no. Seguramente es lo mismo que dice el padre de Britney Spears. Papá, ¿me das cereales? No hay cereales. Ahora ponte ese Dew y ve a conseguirme algo de dinero. Padre de familia, estamos del lado de Britney ahora que es popular. Ok, para los que no sepan, hubo un pedo enorme entre Britney Spears y su papá. Porque al parecer su papá le explotaba, bla, bla, bla. Investíguenlo, chinguen su madre. Me encanta cuando padre de familia le mete estas cosas. Partido de baloncesto femenil. Adam West contra Escuela Genérica. ¡Aquí vamos, Meg! ¡Aquí vamos! ¿Estás grabando esto? No puedo. Se me cayó el teléfono por la grada. Espero no arruinar algún encuentro sexual, adolescente. ¡Au! ¡El dedo que estaba a punto de usar! ¡A mí, a mí! ¡Pásame la mía! ¡Estoy libre! ¡Oh! ¿Es en serio, Meg? Oye, Meg, si ese balón fuera BPH, lo habrías atrapado. Peter, no es gracioso. No, confía en mí. Esto funciona. Observa. Oye, Meg, con esa cara, cada partido que juegas es como una carrera de caballos. O sea, Meg es rara, ¿eh? Cada vez que la insulten, no la puede saber jugar. O sea, ¿qué pedo? Se viene. No, boom, dijo el Babadook. Nos vemos en SportsCenter Top 10. ¡Gegirí! ¡Gegirí! ¡Guau! ¿Esa fue nuestra Meg? Oye, Meg, eso es lo más cerca que vas a estar de un poste parado. Los chistes están increíbles, ¿eh? ¡Ojito! ¡Uh! ¡Ulalá! No puedo creer que diré esto, pero Peter, tienes razón. Tus insultos están haciendo que Meg juegue mejor. ¿Lo ves? Te lo dije. Los pronombres de Meg son geek y ¡ah! ¡Genial! Oh, esto se siente mal, pero no sé si alguna vez he visto a Meg tener éxito en algo como esto antes. Señor, perdóname. Peter, los pezones de Meg son de diferente tamaño. ¡Acábala! Bueno, los padres están ayudando a Meg a su forma, ¿no? Yo me sentiría triste que mis padres me terminen insultando en un partido importante. O sea, what the fuck. Pero bueno, es lo que le funciona. ¡Guau! ¡Qué partido! ¡Fue increíble! ¡Estuvo excelente! Se siente tan bien saber que di a luz a un atleta estrella. Me gusta sentirme así. ¿Esto está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡El primero que llega al dormitorio se queda abajo! ¡Estui, cariño! ¡No subas por un rato! ¡El suelo es lava otra vez! ¡Guau! ¡Gracias, Lois! La imaginación. Lo puede todo. ¡Estui, creo que tienes que detenerte! ¡No! ¡Rupert! ¡Otra mentira! ¿Esto no es lava mortal? ¿Qué? Yo no me tropecé. Tú saltaste. Ah, de pronto el tipo que fuma dos paquetes al día quiere vivir para siempre. Estui, 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 creo que debes de detenerte, la verdad, porque te vas a traumar el para el resto de tu vida, ¿eh? No es que me haya pasado a mí, pero te recomiendo que no entres. Y ahora enfrentar a los defraudadores. Estui, no creo que debas entrar ahí. ¡Estui, no! Soy David Hyde Pierce. Estoy dos capas más abajo, pero estoy ahí. ¡Preparatoria Adam West! Estui, acaba de morir por ver a sus padres haciendo el delicioso. Público al 12% de su capacidad, los pendientes de la audiencia administrativa del 4 de octubre de la Adam West se encuentran con una gran ventaja en el descanso. Oh, ¿de repente los Fighty Whitey son ofensivos? Quítate la sudadera. ¡Oye, Meg! ¡Juegas como Kobe! ¡Ciego! ¿Qué me pasa? ¿Qué demonios? Oh, Peter, será mejor que dejes de gritar un rato. ¡No, está bien! ¡No se la pasen a Griffin! ¡Ella! Valió madre. Se le acaba de acabar la voz. O se le gastó la voz, no sé cómo se dirá. Oh, no, Peter perdió la voz en el peor momento. ¡Rasca traseros! ¡Rasca traseros aquí! ¡Solo con confirmación verbal! ¡Dos por un dólar, pero solo si lo gritas! ¡Rasca traseros! ¡Oh, ya! No se ve nada bien, eh. No se ve nada bien. ¡Deja en paz a Stewie! Es un buen chico. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Se volvió esquizofrénico! ¡Tiene bastantes personalidades! Ok, aterredor. Vamos, Stewie. ¿Quieres hablar de ello? Stewie no está aquí ahora. Soy la señora Pat Perry Wilkerson. Y yo soy Boone. ¿Qué crees? Me encantaría hablar de ver a papá dentro de las tripas de mi mamá. Ya sabes, a veces solo tienes que empujar. ¿No es educado a hablar así delante de Stewie? ¡Él solamente es un niño! ¿Delante de Stewie? ¿Tú eres Stewie? Stewie es un duro hijo de perra. ¡Él puede manejarlo! Lo que viste en el dormitorio de Peter y Lois pudo haber sido tan traumatizado. ¡Hola, soy Kermit! ¿Y vengo a papitar? Sí, WTF tiene muchas personalidades, eh. Da miedo. No sé si esto de verdad existe a la vida real. Una persona que tenga varias personalidades. Lo vi en la película o en series como Moon Knight. Muy buena serie, por si acaso, pero Stewie regresa. Hay algunas imágenes confusas con muchos arcoíris. Stewie, creo que tu psique se fracturó en personalidades múltiples. Sí. No tengo tiempo para esto. Me tengo que ir. ¿Quién eres tú? Soy el Jaze Man y amo pellizcar pezones. Hola, Stewie. ¿Por qué te pones una gorra de los tiburones de San José y me subes la camiseta? ¡Ay, mi pesar! ¡Maldita sea! ¡Odio al Jaze Man! Hospital. Perdió la voz, Dr. Hartman. Ha estado gritando en los partidos de baloncesto de las chicas. Meteré mi comida en el microondas, pero quiero que sepa que la escucho. Sí, como decía, mi marido perdió la voz y... Perdón, ¿qué opina? ¿20 segundos? ¿Un minuto? Es medio calzone. 30 segundos. Luego revíselo. ¿Va a ayudarnos? Apenas puede hablar. Necesita descansar la voz. No debe hablar durante al menos una semana. Si intenta hablar antes, podría dañarse las cuerdas vocales y perder la voz para siempre. No me jodas. Entonces lo lamento, Meg, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Está intentando decir algo? No, solo quería mostrarme que dibujó a un Garfield. Es un Garfield muy bueno, Peter. ¡Bah! No se calentó. Muy bien. Tal vez WebMD puede ayudarnos, Stewie. Bien, aquí está. Trastorno de personalidad múltiple. Ver también cuando a alguien le falta un tornillo. Parece que a este Stewie le va a dar un infarto, perrito. Bien. Aquí dice que lo primero que debo hacer es hablar con la personalidad dominante. ¿Es la señora Pat Berry Wilkerson? Un momento, creo que quiere esa, Rick. Hola, soy Rick. Hola, Rick. ¡Oh, qué demonios es Stewie! ¡Que soy Rick! Soy un tipo normal al que le gusta pegarle a los perros porque me hace sentir en control cuando mi mujer y mis tres hijas me están molestando. ¡Ah, la verga! ¡No, por favor! ¡Los huevos, no! Hay lugares donde puedas patear pero unos huevos. ¡Alto! ¡Espera! Quiero a la señora Pat Berry Wilkerson de vuelta. Lo siento. La señora Pat Berry Wilkerson está en el baño. ¡No! ¡Todo ahí a ese sureño de vuelta! No puedo. Estoy ocupado viendo a la señora Pat Berry Wilkerson usando el baño. Puedo hablar con otra persona, literalmente con cualquiera. Soy Gilbert Godfrey y fui despedido. No mames, este Stewie me da muchísimo miedo. ...por Aflac sin ninguna razón. Bueno, si había alguna razón. Preparatoria Adam West. No puedo creer que Peter haya perdido la voz. ¿Cómo va a insultar a Meg ahora? Bueno, no sé si funcionará, pero trajo una pizarra. ¡No! Meg tiene la pelota. ¡Peter, rápido! ¡Escribe algo malo! Le estás haciendo a este juego lo que Arkelly le hizo a todas esas... No voy a decir el resto de eso. Ay, Peter, eres demasiado lento. Déjame intentar ver si yo puedo. Meg, cariño, solías caminar con los pies chuecos, pero mejoraste con los zapatos adecuados. ¿Qué es esa mamada, güey? Nosotros queremos insultos. Esto no creo que le ayude. ¡Ah! Ok, no la... ¡Uuuh! ¡Apeta! ¡Uuuh! Bueno, eso es todo desde el gimnasio de la escuela Adam West, donde el equipo local cae en un muy aburrido 9 a 7. ¡Uuuh! Nos sentimos mucho, cariño. Sí, pero resulta que nuestro equipo sigue avanzando el partido por el campeonato. ¿En serio? Sí. El otro equipo fue descalificado de la liga. Creo que uno de ellos era Gilbert Gottfried. ¡Tengo que hacer algo! Centro médico. ¿Les importa si grabo esto con fines didácticos o lo que sea? Seguro. ¡Oh, pobre isocito! Miren, a Brian está hecho pija, eh. Señora Padbury Wilkerson, ¿puede hablarme de Stewie y su problema? Pues no es algo de lo que una dama esté acostumbrada a hablar, pero creo que fue algo que él vio. ¿Cuál es el problema? Es solo sexo. La señora Padbury Winky Woo es solo una mojigata que nunca ha recibido suficiente vitamina B si sabes de lo que hablo. Disculpe, quiero que sepa que soy una tigresa en el dormitorio. Esto es ridículo. He visto que lo mejor que se puede hacer con las personalidades múltiples es convocarlas a todas y dejar que resuelvan sus diferencias. Ah, con que sí, eh, señora tigresa. Sí, que sí. ¿Qué tal si te quitas esos calzonzotes y te lo hago en el sofá del patio delantero, eh? Ay, señor Boom, ¿cómo es? No pare. No lo haré. Basta, es tú y enloqueciste porque no has tomado una siesta en días. Estás enojado, estás asustado. Escucha, lo que viste en la habitación de Peter y Lois no es lo que piensas. Viste a Lois revisando atentamente las sábanas para corroborar el número de hilos. Y Peter... Claro que sí, claro que sí. Peter solo la animaba desde atrás. Claro que sí. ¿En serio? No. Tiene sentido, eso me gusta. Supongo que realmente me serviría una siesta. A veces tienes que confiar en lo que te dicen tus padres. Buscan lo mejor para ti. Sí, tal vez tengas razón. Determinar el número de hilos a simple vista llevaría horas. Y tu padre se marchó a los 30 segundos disculpándose, tonto. ¿Por qué no cierras tu boca, mujer? Déjame vivir con esta mentira y ya. Preparatoria Adam West. 30 segundos. A la verga, Peter. Enséñame, güey, ¿cómo duras tanto? 30 malditos segundos. Eso es excesivo, güey. ¿Alguien de acá puede hacerlo tanto tiempo? No mames, Peter. Enséñanos tu truco, güey. Chingueso, ma. 30 segundos. Increíble, eh. Más festuoso. Sensei. Chicas, chicas, chicas. Campeonato de baloncesto esta noche. Y tenemos un empate de cara a los momentos finales de este partido por el campeonato. No, mames. Meg en verdad está jugando pésimo. Si tan solo tuvieras tu voz, Peter. Meg Griffin tiene el balón. Se dirige hacia el ar y recibe una falta de moh y la bocuna. ¡Exasperada! ¡Eso es una falta! Meg Griffin irá a la línea con dos oportunidades de ganar este partido para la preparatoria Adam West. Vamos, puedes hacerlo. Todos los que no están viendo su teléfono cuentan contigo. ¡Qué gran falla! ¡Tú puedes, Meg! Esto es para la inmortalidad en la pared de Applebee's. Justo entre la trompeta antigua y la señal de tráfico oxidada. La pregunta es, ¿Peter dará su voz para que su hija pueda ganar el partido? O... Es que Peter no es que sea el mejor padre del mundo, pero yo confío. Peter lo va a dar todo por su hija. ¿Esto? ¿Vos o tu hija? ¡Tiempo fuera! Y Meg Griffin está subiendo a las gradas. Los niños deambulan libres por la cancha. Nada parece importar. Papá, me has insultado durante cada día de toda mi vida. Y justo en el único momento que te necesito, ¿no tienes nada? Pues adivina qué pedazo de basura rechoncha. ¿Qué pasó, Meg? Por favor. Felicito, voy a anotar este tiro sin tu ayuda y cuando lo haga, voy a experimentar más gloria de la que tú has tenido en toda tu vacía y patética vida. ¡Cállate, Meg! ¿Qué me dijiste? ¡Cállate, Meg! Peter, no lo hagas. Podrías perder tu voz para siempre. ¡Más fuerte! ¡No te oigo, hernia humana con dedos de salchicha! Escucha a tu padre. Desde el fondo de mi corazón, desearía no haberte tenido... ¡No! ¡A la verga! Bueno... Ese es mi papá. Es el amor... Nah, bueno. El amor es diferente en cada familia, ¿no? La falla. 90% seguro que la falla, ¿eh? ¡Y Meg We Financesta! Es todo para nosotros desde la preparatoria Adam West. Ahora nos iremos corriendo porque nos estacionamos ilegalmente en el banco. Ese año, el equipo tuvo su mejor temporada en la historia de la escuela, a pesar de tener a un entrenador adicto al Xanax. Soy Felicia de Jet Shepard y gané esta narración en el divorcio. ¿Ok? Applebee's. ¿Y Peter? Muy bien, niños. Tomen los caramelos de menta de la cuenta y vámonos. ¿Qué? Esa fue una temporada histórica, histórica. Disculpe, creo que mi filete está muy cocido. Esto es Applebee's, definitivamente está muy cocido. Applebee's, bebe tu bebida azul y cállate. Pero bueno, chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy. Un episodio muy interesante, la verdad. Peter dando todo por su hija. Muy raro, ¿eh? Peter siendo un buen padre, bueno, a su forma, obviamente. Y lo más gracioso, obviamente, fue estuve descubriendo cómo sus padres hacían el delicioso. Pobrecito. Eso fue espectacular. Pero bueno, yo me despido por ahora. No olviden suscribirse y dejar su hermoso, delicioso, sexy, vigoroso y súper lindo. Laipa está teniendo más episodios de esta fantástica serie. Nos vemos por ahora y adiosito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.